La alegría, la satisfacción con la que hoy nos reunimos en este campo de paradas junto a sus familiares, así como con la cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, es una excelente representación de por qué soñamos con una Colombia potencia mundial de la vida. Hoy se materializa la recompensa a su moral, a su dignidad, a su motivación, y al compromiso con la patria asumido desde el momento en el que juraron defender nuestra bandera. Y esto, naturalmente, es un verdadero festejo y celebración por la vida en unión con sus familias. Desde el gobierno del cambio, hacemos un reconocimiento a su trabajo, a su vocación, a su disciplina. Han cumplido fielmente los requisitos de su carrera, y eso los llevó a alcanzar el último grado de la oficialidad superior, el último escalafón previo a integrar el generalato de la República. Y es también un compromiso con la seguridad de la población. Un compromiso que han tenido ustedes, pero que renuevan ahora con mayor fuerza desde los cargos que van a asumir en la lucha contra el crimen organizado, contra las finanzas criminales, y por el control efectivo del territorio. Es un aspecto central de la política de seguridad y defensa de este gobierno. La desarticulación de las estructuras criminales, tarea en la que ustedes tienen un papel fundamental. Y esa tarea de desarticulación va en dos direcciones. De un lado, en las acciones en cumplimiento del deber constitucional que tienen ustedes, que tienen todos los soldados de la patria, el deber constitucional de reprimir todas las manifestaciones criminales, de afectar por la fuerza que les da la Constitución de la República, someter a todos aquellos que no están en el camino de la paz, que no tienen interés en la paz. Pero es también una desarticulación desde la afectación de algo que es motivación fundamental para esas organizaciones y son las finanzas que derivan de sus actividades delictivas. que entonces quienes no están interesados en la paz, quienes no están comprometidos en la paz, sean derrotados militarmente. y con respecto a todos interesados o no interesados en la paz, a todos quitarles los recursos que obtienen de las actividades delictivas. tienen una gran responsabilidad de ustedes, reafirman ese compromiso que implica además un relacionamiento especial con la población que permita diferenciar esa población que hemos visto instrumentalizada por las organizaciones criminales de personas que estén integrando las organizaciones. Porque la población instrumentalizada, la población que sufre la acción de esas organizaciones tiene que ser protegida. y tenemos que buscar precisamente que esa población pueda vivir en libertad. Y eso solo lo vamos a lograr con el concurso de ustedes, de las fuerzas militares, de la Policía Nacional. Que hay necesidad indudablemente de una presencia integral del Estado, del gobierno que a través de los programas sociales que tienen que desarrollarse en todos los territorios, logramos consolidar, pero que es necesaria, indispensable la contribución de ustedes, de todas las fuerzas militares y de policía. y de policía. Y que entonces, con ese mejor relacionamiento, sienta la población que está protegida por su ejército, por su armada, por su fuerza aérea, por su policía nacional, y que encuentre en cada uno de ustedes, ascendidos hoy, pero en cada uno y en cada una de los hombres y mujeres que integran las fuerzas militares y la policía nacional, encuentren ese espacio de seguridad, de tranquilidad, tan indispensable para el progreso. Una responsabilidad realmente muy grande. Y es una responsabilidad que llega incluso a impedir que actos tan bochornosos, tan graves como el que acabamos de observar a través de redes sociales, en Tibú, de una organización ilegal inaugurando obras como si fueran gobierno. Una presencia inaceptable, y en la responsabilidad de ustedes y en la responsabilidad de las fuerzas militares está que hechos de esa naturaleza no vuelvan a presentarse. Habrá que replantear ese control del territorio, habrá que examinar de qué manera la acción en el cumplimiento de su deber constitucional de las fuerzas militares impida que hechos como este vuelvan a presentarse. Y debemos tener claridad. Los ceses al fuego no significan permisión para continuar en actividades delictivas como el narcotráfico o la minería ilegal o la extorsión o el desplazamiento forzado. Y estos delitos deben, pueden, tienen que ser reprimidos de manera permanente, independientemente de que esas organizaciones estén estén en cese o no. Pero en ningún caso esta presencia de organizaciones, de hombres armados, uniformados, de esas organizaciones en centros poblados y mucho menos realizando actos como este que lamentamos, puede repetirse. De ustedes, de las fuerzas militares y de la policía en quienes tenemos toda nuestra confianza, a quien procuramos fortalecer en todas sus capacidades, a quienes respaldamos, pero también a quienes reclamamos una mayor participación, una eficacia mayor en el control del territorio. Hay extensas zonas del país en las que las organizaciones ilegales tienen una presencia, amenazan juntas de acción comunal, desplazan liderazgos sociales, imponen sus propios liderazgos y eso no puede continuar. Así como ha afirmado de manera repetida el presidente que mediante programas sociales pretendemos arrebatar los jóvenes a las bandas, nosotros debemos tener una consigna, las comunidades tienen que vivir en libertad y especialmente en primer término a las fuerzas armadas les corresponde garantizar esa vida en libertad de las comunidades. muchas veces se ha afirmado que existe confusión en las acciones que pueden desarrollar las fuerzas militares en territorios en los que hay organizaciones que se encuentran amparadas por el cese al fuego pero yo creo que en esto no debe haber ninguna duda y sé por las instrucciones que de manera permanente el comandante general de las fuerzas militares pero también los comandantes del ejército de la fuerza aérea de la armada imparten a sus hombres sé que las instrucciones son claras y esas instrucciones son las que hay que acatar son las que tienen que por las que tienen que responder también en todos los territorios hombres y mujeres de la fuerza pública y en el cumplimiento de esas instrucciones y en el deber constitucional que se impone a las fuerzas armadas para para controlar el territorio para brindar seguridad para garantizar soberanía para garantizar también convivencia tienen todos los integrantes de la fuerza pública toda la competencia toda la potestad toda la capacidad y a eso instamos tenemos que recuperar la institucionalidad en su conjunto con una acción integral la que se desarrolla desde las fuerzas armadas y la que tiene que desarrollar también el gobierno desde sus programas y su presencia en las comunidades y tengan ustedes y tengan también todos los hombres y mujeres de la fuerza pública la seguridad que yo estaré ahí que el gobierno estará ahí respaldando todas las acciones contundentes que ustedes emprendan dentro de la constitución y la ley con el respeto por los derechos humanos pero tenemos que actuar y esa es la invitación que también a ustedes les formulo ahora con las nuevas responsabilidades además que se les asignan y una invitación también a todas las fuerzas militares y a la policía nacional tenemos que construir ese país potencia de la vida pero para ello necesitamos también que sea una fuerza de la democracia que sea un espacio para la convivencia que sea un espacio para el progreso y entre todos lograr esa tierra con la que soñamos en la que todos podamos vivir con dignidad eso es lo que esperamos por eso trabajamos por eso son sus esfuerzos nuestros esfuerzos por construir una patria digna para todos felicitaciones y muchas gracias